¿Qué significa soñar con Krishna? Pues en este corto video te lo voy a explicar. Hola a todos, mi nombre es Juan David Arbeláez, el mentalista, y este canal de videos ha sido creado para interpretar el significado de tus sueños completamente gratis. Y si quieres que interprete un sueño para ti, entonces presta atención al video porque al final te explicaré cómo hacerlo. ¿Qué significa soñar con Krishna? Si Krishna aparece en tu sueño, significa que eres muy bendecido. Krishna viene en los sueños para recordarte que eres parte de algo más grande y superior a ti mismo. Según las filosofías orientales, todas las entidades vivientes son parte de Krishna. Según esas mismas filosofías, Krishna no nos deja solos. Nos acompaña en todo y facilita todas las actividades y ayuda a cumplir todos nuestros deseos. Pero siempre está preocupado por cómo hacer que quienes se sienten perdidos vuelvan a él. Ver a Krishna en tus sueños denota que tu mayor alegría está en la búsqueda de un conocimiento oculto y que asumas una visión más filosófica hacia la vida y el dolor. En conclusión, ver a Krishna en tus sueños simboliza el amor divino y el conocimiento espiritual. Y si eres practicante de otras religiones, Krishna es solo un símbolo para recordarte que eres parte de algo mucho más grande de lo que te imaginas y que como ser viviente, estás conectado con el todo. Mi nombre es Juan David Arbelárez, el mentalista, y si te ha gustado este video, recuerda darme un like y suscribirte al canal. Igualmente, si quieres que interprete un sueño para ti, déjame una corta descripción de tus sueños en los comentarios. Yo respondo a todos los sueños que me preguntan o los referencio a los videos donde ya los he explicado. Recuerden seguirme en Facebook, en la página que aparece en pantalla y en la descripción. Eso es todo por ahora. Suscríbanse y a soñar en grande. Suscríbanse y a soñar en grande.